Salir vivo le dicen Porque toca Emerson Parado, parado, así está Venezuela Las indicaciones de Dudamel, roba Hurtado y a correr Se va el tanto Hurtado 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 De Venezuela Ya me, Carlos Hurtado El número 9, la locomotora venezolana Hurtado Venezuela hace historia, le gana 2 a 0 Brasil Es líder en Chile del hexagonal Venezuela quiere jugar otro mundial El subcampeón del mundo Hoy baja Brasil Por este hombre Por la locomotora Hurtado Venezuela 2 Brasil 0 Hay fiesta en Rancagua Hay fiesta Del pueblo venezolano Que ríe Que consigue tener una alegría